Si el mundo fuera literal, parte 3 Elija un color Azul Azul Y ahora elija un número Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y ahora? Dice que vas a tener un bebé Ay, como si esa excusa es pasar ¡Ah! ¡Cómo llegué aquí! ¡Vamos, tú puedes! ¡Puja, madre, puja! Si no puedes, yo te lo saco Tranquilo, yo puedo ¡Vamos, madre, puja! ¡Voy viene! ¡Wii! Felicidades, ustedes... ¡Para! ¡Ya somos tías! Es igualita a mí Y sacó tus ojos Cugotata ¡Uf!